Este 28 de febrero se llevan a cabo las elecciones para elegir diputados y consejos municipales. Pero, ¿sabes cómo votar? En estas últimas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto a disposición una forma de consulta en línea para saber en dónde te tocará votar. Primero, ingresa desde cualquier dispositivo con acceso a Internet al sitio web consulta.tse.gov.sv. Allí deberás ingresar tu número de Documento Único de Identidad, DUI. Posteriormente, se te dirá el departamento, municipio, el centro de votación y dirección del mismo, Junta Receptora de Votos o JRB y el número correlativo donde podrás ejercer el sufragio. Sin embargo, si aún tienes dudas en cuanto a la JRB y el número correlativo, puedes verificar el día de la elección con tu apellido o rostro en los padrones ubicados en el centro de votación asignado. Pero cuidado, estando allí, nadie puede inducirte a votar por alguno de los candidatos en contienda. Si llegará a suceder, puedes acudir a observadores o personal del Tribunal Supremo Electoral que se encuentran en el lugar para denunciar tal acto. Después de haber corroborado tu Junta Receptora de Votos y el número correlativo de esta, te diriges a la JRB en donde te pedirán tu DUI para entregar un marcador y tres papeletas. Una de color amarillo para la elección de diputados, una rosada para consejos municipales o elección de alcaldes, y otra papeleta de color gris para elegir diputados al Parlamento Centroamericano, o comúnmente conocida como la del Parlacen. Después de haber emitido el sufragio, doblarás las papeletas y las depositarás una por una en su caja correspondiente, las cuales tienen el mismo color de cada una de las papeletas. Luego regresarás el marcador a la Junta Receptora de Votos, donde te mancharán tu dedo con tinta indeleble, para posteriormente devolverte tu documento único de identidad. ¡Y listo! Ya habrás ejercido tu derecho a votar. Este fue un informe especial de Jonathan Aguilar para laprensagrafica.com.